SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche, un pequeño hueco en la programación de la SER que dedicamos al cine clásico. Hoy vamos a tener por aquí una película de James Bond. A mí me gustan las películas de James Bond. Doctor No, Desde Rusia con Amor, Goldfinger... Son películas muy buenas. Pues vamos a hablar de Doctor No, la película que inauguró la saga de 007 hace ahora 60 años. Nuestra enciclopedia curiosa del cine nos habla esta semana de niños salvajes. Tenemos que grabarla en su estado actual, su estado salvaje. La prensa no se interesará si no mostramos su lado animal. Y hablando de filmar estados salvajes, de eso va también la película que nos trae esta semana Jack Bourbon, Holocausto Caníbal. ¿Sigo filmando? Vaya una pregunta. ¿Sí o no? Esta la guardaremos para el álbum de la familia. Tenemos algunas cosas más, como un mariachi muy cinematográfico, pero ya lo iréis descubriendo por el camino. De momento le damos al play y que comience Sucedió una noche. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine los dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo 5 de octubre se celebra en todo el mundo el Día de James Bond. Y en varios países hay programados diversos actos y actividades. ¿Y por qué se celebra ese día, el 5 de octubre? Pues porque fue en esa fecha del año 1962, hace ahora 60 años, cuando se estrenó la primera película del espía con licencia para matar, Agente 007 contra el Dr. No, dirigida por Terence Young. Nosotros ahora vamos a recordarla. Una mañana de febrero del año 1952, en su casa de Jamaica, el escritor Ian Fleming comenzó a teclear en su máquina de escribir una historia de acción. Eran las aventuras de un agente secreto británico. Un mes más tarde ponía la palabra fin y escribía el título de la novela. Casino Royal. Comenzaba así la andadura literaria de un personaje que se presentaba de esta guisa. Me llamo Bond. James Bond. Ian Fleming había sido periodista y durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutado por el Departamento de Inteligencia Naval, participando en algunas misiones de riesgo. ¿Por qué me ha escogido a mí? Creemos que para que salga bien a una operación de espionaje hay que reclutar personas poco convencionales, hombres y mujeres imaginativos. Gracias, señorita San Gabriel. No me dé las gracias, señor Fleming. Usando algunas experiencias personales y su conocimiento del servicio secreto, Fleming escribió la novela y bautizó a su héroe con el nombre de James Bond, porque uno de los libros que tenía en su casa de Jamaica era un tratado sobre aves escrito por un ornitólogo llamado así, James Bond. En cuanto al número que siempre le acompaña, 007, era el número de una locomotora que protagonizaba un cuento de Rudyard Kipling, el autor favorito de Fleming. El primer libro de la serie Bond, Casino Royale, salió a la venta en la primavera de 1953 y apenas tuvo repercusión. Todo hacía pensar que el personaje no tendría continuidad. Los dos ceros que llevan su número significan licencia para matar, no para morir. Y en efecto, la segunda novela, Vive y deja morir, tuvo por el contrario una excelente acogida y a partir de entonces Fleming se dedicó a escribir un libro de 007 cada año. Raker, Diamantes para la Eternidad, Desde Rusia con Amor, pronto las novelas de James Bond se convirtieron en bestsellers. En 1961, el productor canadiense Harry Saltzman compró los derechos del personaje para llevarlo a la pantalla por 50.000 dólares. El contrato estableció un plazo de seis meses para iniciar un plan de producción, pero el tiempo pasaba y Saltzman no conseguía interesar a ningún estudio. Me costó tiempo, dinero y trabajo. Y en estas apareció otro productor, Albert Broccoli, que se asoció con Saltzman y consiguió un contrato con la United Artists para rodar seis películas. Los productores querían que el primer libro llevado al cine fuera Operación Trueno, pero Fleming tenía otra idea. Señorita Taro, tráigame las carpetas del Dr. No, ¿quiere? El escritor quería comenzar con Dr. No, la novela que transcurría en Jamaica, donde él tenía su segunda residencia. De hecho, ya había elaborado una lista con todas las localizaciones posibles para la película. ¿Por dónde fueron? Casi por todos los sitios. Fire Island, Cracky, Morgan Smith, ¿lo miraron todo a fondo? Todo. Los guionistas inyectaron algunas dosis de humor a la historia y suavizaron un poco las escenas de sexo y violencia que en la novela eran abundantes. Pero aún faltaba encontrar al actor protagonista. Cary Grant y David Niven rechazaron el papel porque el contrato les obligaba a estar disponibles para rodar varias películas. Se hicieron encuestas en los periódicos y pruebas a varios actores, pero al final fue el montador Peter Hunt quien trajo la solución. 007 está aquí, señor. En el rodaje de la película Operaciones Nafu, Hunt había conocido a un actor que había sido el candidato escocés al concurso de Mister Universo y había participado ya en una decena de películas como secundario. Se llamaba Sean Connery. En lo tocante a la cuestión física y al encanto varonil no había problema porque Connery era un tipo guapo y atlético, pero hubo que pulir su cerrado acento escocés y enseñarle las maneras del personaje. Fue el propio Terence Young, el director de la película, el que lo llevó a su sastre y a su peluquero para perfilar su aspecto. También lo llevó por casinos y restaurantes para que adquiriera los conocimientos y modales de un caballero. Es un don periñón del 55, sería una lástima romperlo. Personalmente prefiero el 53. En Agente 007 contra el Dr. No se introducen muchos de los temas y características icónicas de la saga James Bond. Empezando por los títulos de crédito iniciales, con la imagen de la gente vista a través del cañón de una pistola y el sonido de un disparo. También estaban ya el conocido tema musical, la famosa frase Me llamo Bond, James Bond, y las maneras y manías que todos asociamos con el personaje. Un martini seco con vodka, mezclado como dijo señor, y sin agitarlo. Gracias. Ya en la primera escena de la película, en la que vemos a Bond, le descubrimos en un casino y tratando de ligar con una mujer. Dígame señorita, ¿le gusta algún otro juego? Aparte de los de azar, naturalmente. El golf. Mañana por la tarde. Mañana. Y después, tal vez, podríamos cenar juntos. Tentador parece. Una escena que deja claro desde el principio que estamos ante un hombre elegante y con clase, además de un auténtico seductor. Aguarde usted, voy a ponerme algo. No se moleste por mí. No es preciso. También aparecen varios de los personajes que se harán habituales en la saga. Nunca me llevas a cenar de etiqueta, James. Nunca me llevas a cenar, punto. Lo haría con gusto. Pero M me sometería un consejo de guerra por uso ilegal de una propiedad del gobierno. Bonnie Penny, la secretaria con la que Bond coquetea amablemente. O M, el jefe del servicio secreto con el que 007 se reúne siempre al comienzo de cada película para que le asigne su misión. Tomará usted el avión de las 7 para Kingston. Dispone exactamente de 3 horas y 22 minutos. Todos los datos y documentos puestos al día le serán entregados en el aeropuerto en una cartera de seguridad. Quien no aparece todavía es Q, el armero que provee a Bond de los artilugios más sofisticados. Y es que en esta primera película el agente ha de valerse solo de sus puños y una pistola para vencer a los malos. Valter PPK, calibre 7.65 con un impacto como el de un ladrillazo en una ventana. Admite un silenciador con pequeñísima reducción de velocidad inicial. Es la favorita del CIA americano. Gracias, Mayor Burroy. Porque no nos olvidemos, Agente 007 contra el Dr. No es una película de bajo presupuesto. Un millón de dólares, señor Bond. ¿Se preguntaba usted lo que vale? En efecto, así es. Un millón de dólares fue el presupuesto que la United Artists adjudicó a la producción. Por eso, todos los interiores se rodaron en los estudios Pinewood, de Londres, y en las escenas de Jamaica tampoco se hicieron grandes dispendios. Bueno, capitán, si eso no es un dragón, ¿qué es? Un dragón que anda con motores diésel. Déjate de fantasmas, Cuarrel. Cuando se ponga tiro, ocúpate del conductor. Yo tiraré a las luces y a las llantas. Y una última aportación de la película que no debemos desdeñar y que a la postre se iba a convertir en uno de los pilares del erotismo cinematográfico de los años 60. La presencia de la llamada Chica Bond. El barro ha impregnado sus ropas. Entonces es necesario quitárselas. Obviamente. No se resista. Debemos estar contaminados de radioactividad. Opinión de los cinéfilos. Las dos apariciones más espectaculares en la historia del cine de un personaje en una película son la llegada de Omar Sharif a camello en Lawrence de Arabia y la de Úrsula Andrés en Agente 007 contra el Doctor No. Omar Sharif era un punto en el horizonte que se acercaba poco a poco por el desierto. Úrsula surgía de las aguas del mar como si fuera una Venus naciente. Y que coste que la comparación no es nuestra. Estaba ya en las páginas de la novela de Fleming. ¿Está sola? ¿Qué hace en la isla? ¿Buscar conchas? No. Tan solo mirad. Quédese donde está. Le aseguro que no le robaré sus conchas. Le aseguro que no lo intentará. Vaya. ¡No se mueva de ahí! Crea que mis intenciones son totalmente honorables. La imagen de Úrsula Andrés con su ceñido bikini blanco y un cuchillo atado a uno de sus muslos se convirtió en icónica. Además de conseguir que las ventas de trajes de baño de dos piezas se dispararan. Úrsula Andrés. La chica Bond por excelencia. Bella, exótica, altamente sexual y sin embargo totalmente inaccesible para cualquiera menos señor. En cuanto al papel del villano, el Dr. No se le confió a un veterano secundario llamado Joseph Weisman que tenía un rostro siniestro y una voz de ultratumba. El Dr. No además nos introducía a Spectra, la organización criminal que se iba a convertir en el gran enemigo de Bond en muchas de sus películas. Soy un miembro de Spectra, sociedad permanente ejecutiva de contraespionaje, terrorismo, rebelión y aniquilamiento. Las cuatro piedras angulares del poder, dirigida por los cerebros más grandes del mundo. Dirá usted, los más criminales. El cerebro criminal que triunfa es siempre superior. Agente 007 contra el Dr. No no está entre las mejores películas de la saga, según la opinión de los expertos. Goldfinger es mejor que el Dr. No. Las dos son mucho mejores que Diamantes para la eternidad. Valoración que se refleja en sus más bien pobres resultados de taquilla. Tan buenos que claro está, Operación Trueno, fue un éxito notable. Sin embargo, con el tiempo ha ido ganando cierta reputación de película de culto dentro de la serie, disculpando sus escasos medios y falta de espectacularidad con otras virtudes como su frescura, el carisma de Sean Connery o el hecho de ser la primera que abrió la franquicia. Bien, Dr. No, no lo ha hecho mal dadas las circunstancias. No sabe hasta qué punto me fueron adversos. De hecho, en una lista elaborada por el British Film Institute en 1999, Agente 007 contra el Dr. No aparecía en el puesto número 41 de las mejores películas británicas del siglo XX. Dejamos a 007, pero no las películas, ya que llega el momento de nuestro juego semanal. Ahí van las tres que tenéis que adivinar hoy. Lo de la presa era un chanchullo. ¿Qué presa? La presa a la que se opuso su marido. Tratan de convencer a Los Ángeles para que se construya, pero el agua no irá a la ciudad, sino que vendrá aquí. ¿Al valle? Presionan a los campesinos para que abandonen sus tierras y se las compran por cuatro cuartos. ¿Se imagina usted lo que llegarán a valer estos campos contando con un buen caudal de agua? ¿Y Hollis lo sabía? Por eso lo asesinaron. Orden al gobernador de la Torre de Londres para la ejecución de... Ana, reina de Inglaterra. Por adulterio y alta traición. En la hoguera o decapitada, a voluntad del rey. Mi esposa Cromwell. Ella os ha dado una hija inútil y un hijo muerto. Sí, cuando nos casamos me prometió un hijo. Quiero un hijo que reina en Inglaterra a mi muerte. Dios que siempre ha guiado la conciencia de vuestra majestad, no os dejará que condenéis injustamente. Verá, he pensado que si colocamos una planta tan rara e interesante como esta en el mejor sitio del escaparate, es posible que... ¿Es posible que? ¿Es posible que? ¿Tienes la menor idea de la tontería que estás diciendo? ¿Crees que solo colocando una planta exótica en el escaparate la gente entra de pronto? Disculpen, ¿esa pequeña planta que tienen expuesta en el escaparate a qué especie pertenece? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿queréis saber cuántas habéis acertado? Pues veamos. En el primer diálogo escuchábamos al detective Jack Nicholson explicándole a Faye Danaway el chanchullo de aguas que investigaba en Chinatown. La película dirigida por Roman Polanski en 1974 y tras el diálogo escuchábamos su famoso tema de amor compuesto por Jerry Goldsmith. En el segundo diálogo Richard Martin en la piel de Enrique VIII condenaba a muerte a su esposa Ana Bolena interpretada por Genevieve Ullol en Ana de los Mil Días una película británica dirigida por Charles Jarrod en 1969. Su música era obra de George de la Gui. Y terminábamos con La pequeña tienda de los horrores una comedia musical de los años 80 dirigida por Frank Coz que contaba la historia de una planta carnívora que llegaba del espacio exterior. Y estamos escuchando de fondo a la propia planta cantando gracias a la voz que le puso Levi Stubbs el que fuera cantante principal del grupo vocal de Four Tops. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. El tema para el capítulo de nuestra enciclopedia de esta semana lo hemos sacado de uno de los estrenos que llegaron a nuestras carteleras este viernes La chica salvaje. Una película americana dirigida por Olivia Newman que habla de una joven que ha pasado casi toda su vida oculta en los pantanos del sur de los Estados Unidos. Pues bien, esta película nos ha animado a ver qué dice nuestra enciclopedia sobre niños salvajes en el cine. Los casos de niños salvajes siempre han cautivado a los seres humanos ya sea por interés científico o como simple curiosidad. Se entiende por niño salvaje a aquel que ha crecido aislado de la sociedad durante un largo periodo de tiempo. Pero, ¿cómo ha llegado hasta allí? Estaría de pícnico o de acampada, se separó de su familia y se perdió en el bosque. Ya, pero, ¿cuándo? Parece que lleva allí desde... ¿Quién sabe cuándo? Existen dos tipos de niños salvajes. Aquellos que sobrevivieron por sí mismos en la naturaleza, a menudo en compañía de animales, y otros que desde muy pequeños fueron confinados en soledad sin apenas contacto humano. Según los escáneres molares, debe tener entre 16 y 17 años. Parece más joven, ¿no crees? Todo le resulta extraño. La televisión, el teléfono móvil... Una chica afortunada. Ya en la mitología romana se cuenta la historia de Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba, pero a lo largo de la historia ha habido muchos casos reales de niños salvajes. El primer caso documentado es el del llamado Niño Lobo de Hes, hallado en 1344 en Alemania, pero hay otros muchos reales o ficticios que han empapado nuestra literatura y nuestro cine. Nuestro pobre salvaje. Ni nombre tiene. Pues os vamos a contar unos cuantos casos a los que el cine sí que puso nombre propio. Hay dos personajes clásicos que enseguida vienen a la mente cuando pensamos en niños salvajes. El primero es este. Le llamaban Mowgli, el pequeño sapo. El padre lobo le enseñó a buscar comida y distinguía a los crujidos de la hierba tanto como sus hermanos, los lobeznos. Al personaje creado por Rudyard Kipling, en su libro de la selva, lo hemos visto en películas de aventuras como el clásico que protagonizó Sabu en los años 40, cine de animación como la famosa cinta de Disney o películas de acción real más recientes como la versión de Jon Favre, estrenada en 2016. Mowgli, vuelve a la guarida. Un cachorro humano debe estar con los hombres. Lo criamos como a uno de los nuestros. Pero no deja de ser humano. Aquila tiene razón. Es hora de que encuentre otro hogar. No. Fui yo quien nos lo traje y ahora lo llevaré con los suyos. Si Mowgli crecía en las selvas de la India, el otro personaje que todos asociamos con los niños salvajes lo hacía en la jungla africana. Tarzán se convirtió en rey de los monos gracias a los cuidados de una familia de primates que le encontró en la selva cuando era un bebé. Mowgli y Tarzán son dos personajes literarios inventados, pero hay otros dos casos de niños salvajes reales que han dado pie a sendos clásicos del cine. El primero es El pequeño salvaje, la película que François Trifaut dirigió en 1970. Un niño de unos 11 o 12 años, completamente desnudo y casi sordo y mudo, que se sustentaba de bellotas y raíces, ha sido capturado por tres cazadores en el bosque de Conn cuando trepaba a un árbol para librarse de sus perseguidores. El pequeño salvaje cuenta la historia de Víctor de Aveirón, un niño encontrado en Francia a finales del siglo XVIII que había vivido solo en los bosques desde los tres años. Estaba desnudo, lleno de cicatrices y no hablaba. Sin embargo, en el pueblo yo lo vi volverse cuando alguien cascó una nuez detrás de él. El niño solo parecía escuchar los ruidos que él reconocía propios de la naturaleza. Un profesor de niños sordos, interpretado en la película por el propio François Trifaut, le tomó bajo su cuidado. Lo que observo es que no nos comprende, es que tal vez no nos oye. Nos oye sin escucharnos, igual que nos mira sin ver. Nosotros vamos a enseñarle a mirar y a escuchar. A lo largo de la película vemos cómo el profesor intenta, con diversos métodos, enseñarle a comunicarse. El nombre Víctor se le ha hecho familiar y cuando se pronuncia suele volver la cabeza o acudir. La señora Gerén y yo tratamos ahora de llamar también su atención sobre el sonido A. ¿Querrá usted servirme agua? Víctor aprendió a comunicarse mediante una suerte de lenguaje de signos. También aprendió a leer y a escribir frases simples, pero jamás llegó a integrarse en la sociedad. Murió joven, a los 40 años. El segundo clásico sobre niños salvajes lo dirigió el alemán Werner Herzog en 1974. Se titula El enigma de Gaspar Hauser. El domingo de Pentecostés del año 1828 apareció en la ciudad de Nuremberg un joven abandonado al que luego llamaron Gaspar Hauser. Apenas sabía andar y sólo había aprendido a decir una frase. Más tarde, cuando aprendió a hablar, contó que había estado encerrado toda su vida en un sótano oscuro, que no sabía lo que era el mundo y que ignoraba que aparte de él existieran otros seres humanos porque le llevaban la comida de noche cuando todo era oscuridad. Después de ser exhibido como atracción de feria, Gaspar Hauser fue acogido por un caballero alemán que consiguió que aprendiera a hablar y a leer y escribir con fluidez. Adquirió también conocimientos de filosofía, música y ciencias. Ya han transcurrido dos años desde que estás a mi lado y cuánto has aprendido en ellos. Y tienes que aprender otras cosas, muchísimas cosas más, porque antes no vivías entre los hombres. A mí los hombres me parecen lobos. Sin embargo, Gaspar Hauser no vivió mucho tampoco. Tan solo cinco años después de su aparición en aquella plaza de Nuremberg, fue asesinado. Según muchas teorías, la causa del crimen fue la misma que le había llevado a vivir encerrado la mayor parte de su vida. También hay quien afirma nada menos que el muchacho es un miembro de la Casa Real de Baden. ¿Cómo de Baden? Y que le quitaron de en medio por asuntos de herencia. En su tumba hay una frase en latín que dice Aquí yace Gaspar Hauser, enigma de su tiempo. Su nacimiento es desconocido. Su muerte, un misterio. Hay muchas películas que tratan el tema de los niños salvajes. Nell, protagonizada por Jodie Foster en 1994, contaba la historia de una joven criada en las montañas con la única compañía de su madre. Cuando ésta fallece, la joven se queda sola y es entonces cuando es descubierta. No ha conocido más que a su madre. Su cabaña y ese rincón perdido del monte. No tiene una imagen del mundo moderno. Ignora lo que es un coche, la televisión, un arma, una barrita de chocolate o el rock and roll. Nell habla una lengua propia e ininteligible debido a que su madre había sufrido una apoplejía que le impedía pronunciar todos los fonemas. El doctor al que da vida a Liam Neeson intentará descifrar ese lenguaje para poder comunicarse con ella. También hemos visto películas de niños salvajes desde el género de terror, como Darling, estrenada en 2019. ¿Cómo está la paciente misteriosa? Doctor, ¿desde cuándo se damos a adolescentes? Era un peligro para sí misma. Te casi me arranca la mano de cuajo. La tenía controlada. Te tenía de rodillas. O películas de cine familiar, como Peter y el dragón, en la que el niño protagonista era cuidado y protegido no por lobos o monos, sino por un dragón que vivía en el bosque. ¿Cómo has hecho esto tú solito? Elliot me ayudó. Creo que está escondido. Incluso hemos visto películas sobre niños salvajes en las laderas de la Sierra de Córdoba, como es el caso de Entre Lobos, dirigida por Gerardo Olivares en 2010. Cuenta el caso real de Marcos Rodríguez Pantoja, ocurrido en los años 40 del siglo XX. Marcos era hijo de una familia muy humilde que a los siete años le entregó a un pastor que vivía en lo más apartado de la sierra con sus cabras. Pero un día el pastor murió. Vené, me marcho. ¿Dónde? Si no pueden andar. Nada. Esto te protegerá. Y no dejes nunca que el fuego se apague. Y Marcos se quedó solo y aislado durante 12 años, viviendo en compañía de unos lobos de los que se hizo amigo. A los 20 años, la Guardia Civil le encontró y le reincorporó a la sociedad. Hoy en día, Marcos Rodríguez Pantoja tiene 76 años y vive tranquilo en un pueblo de Orense. A diferencia de los otros casos reales de Víctor de Aveirón y Gaspar Hauser, por esta vez, el cine sobre niños salvajes nos contó una historia con final feliz. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. I don't know how to begin Because the story has been told before I will sing along, I suppose I guess it's just how it goes And out those springs in the air I don't go out anywhere I guess it's just how it goes I guess it's just how it goes The stories have all been told before But if you don't try The light won't hit your eyes And the moon won't rise And fall inside Este tema de Nora Jones pertenece a la película My Blueberry Nice dirigida por el hongkones Wong Kar-Wai en 2007 y protagonizada por la propia Nora Jones junto a Jude Law o Natalie Portman. Y ahora vamos a escuchar a nuestro invitado de esta semana en El Cine de su Vida Si ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás Tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida El Cine de su Vida Es de Casablanca Toda mi vida he estado esperando decirlo Hoy hablamos con Arturo Vargas la voz principal del mariachi Vargas de Tecalitlán que cumple 125 años de vida y que está de gira por España estos últimos días de septiembre y durante todo el próximo mes de octubre El mariachi Vargas ha aparecido en casi un centenar de películas junto a grandes figuras del cine y de la canción mexicanas como Pedro Infante Jorge Negrete Luis Aguilar José Alfredo Jiménez o Lucha Villa De hecho el cine configuró la estética y la personalidad de la figura del charro mexicano y de los mariachis y de todo eso hablamos con Arturo Vargas que forma parte ya de la sexta generación del mariachi Vargas de Tecalitlán de la sierra morena Cielito lindo Fíjate que nosotros ya no porque nosotros ya venimos ya venimos siendo la sexta generación pero me cuentan los ahora sí que los decanos que en su momento me tocó trabajar con ellos que llevaron más de 80 películas que hizo María Chi Vargas con Cantinflas con El Santo con Lucha Villa con Lola Beltrán con Amalia Mendoza con Pedro Infante con Jorge Negrete con Chespirito un buen de películas y usted decía que quiere conocer a Negrete ¿verdad? sí supongo que lo que quiere es ver cómo se ve en el cine me gustaría pues casualmente hoy es jueves y aquí los jueves y domingos hay cine y hoy dan una vista de Negrete no me lo diga nada más que le preguntaba al jefe de grupo que en ese entonces estaba como director de María Chi Vargas me dijo hizo una bitácora un registro o años y no me supo no me supo responder me ha tocado ver a lo largo de la historia muchísimas películas donde aparece María Chi Vargas ya llegó tu enamorado al que nunca correspondes ya llegó hasta la ventana desde donde tú lo escuchas pero donde tú te escondes ya no sé ni qué decirte ya ni tengo que cantarte yo quisiera maldecirte pero ya estoy convencido que nací para adorarte ver a un Jorge Negrete ver a un Pedro Infante en Dos Tipos de Cuidado la película Jorge ah cuánto desgraciado gusto me da verte sí debe ser un gusto muy desgraciado bueno así digo yo ¿y cómo supiste que estaba yo aquí? fue casualidad algún día teníamos que encontrarnos ¿no? y verse rodeados con más de de 40 o 60 músicos de mariachi fue darle ese realce a lo que es la música mexicana en su momento fue darle esa frescura definitivamente ver a alguna Lola Beltrán a una Lucha Villa ver a un Miguel Aceves Mejía ver a un José Alfredo Jiménez hacer ese fin de grabaciones brindo por su belleza y le traigo mañanitas debo corresponder a su gentileza de quedarse sin dormir por mí pero usted no sea estúpido a ver muchachos échenle algo a la señorita pero algo que sea digno de ella hubo un parteaguas que le vino a dar el toque de modernidad y ese fue el maestro Rubén Fuentes que fue nuestro director musical hasta hace apenas unos meses que nos acaba de dejar pero fue yo creo que el gran precursor y le dio esa musicalidad en las bandas sonoras porque también musicalizó muchas películas en específicamente para Pedro Infante para Miguel Aceves para José Alfredo Jiménez incluso las grabaciones de José Alfredo Jiménez todas las grabaciones son con María Chivargas de Tecalitlán es algo impresionante todo lo que hizo este señorón y pues ha dejado un gran legado musical tanto audio como en películas y si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer te compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel la banda sonora y las imágenes que vinieron siendo de la mano recordando lo que son los inicios de la música de María Chi era campesino realmente era el calzón de manta y la camisa de manta se fue modernizando y se le dio ese toque de galanura ya cuando se empezaron a hacer las películas de la época del cine de oro de México y ya se empezó a utilizar las botonaduras nada más lo que tenemos nosotros de información el único que estaba autorizado para utilizar las galas o la botonadura era nada más el hacendado o el terrateniente que en ese entonces era el que tenía las tierras cuando se marca el inicio del cine mexicano todavía se llegaba a utilizar la media gala que eran nada más tres botonaduras y ya después se integraron todas las botonaduras completas como si fuera el hacendado se fue adaptando a lo que fue la vestimenta del mariachi y pues hasta la actualidad voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana ha habido cortes de películas que han sido totalmente campiranas o charras y que se han quedado dentro de la historia del cine ya no nada más mexicano a nivel mundial ¿qué es lo que va a cantar señor García? una canción de mi tierra ¿cómo se llama? México lindo maestro por favor al señor García acompáñenle México lindo que no me podrían acompañar todos los muchachos todos por favor ha sido mi ilusión más grande cantar con un mariachi bueno señor García aquí estamos para complacerlo muchachos acompáñenle al señor García nosotros tratamos de hacer una pequeña semblanza en nuestras dos horas de show haciendo un pequeño recorrido musical desde los inicios de lo que es mariachi mariachi Vargas y lógicamente los artistas que han marcado una historia lógicamente nos faltaría mucho tiempo para poder llegar a cada cantante que marcó historia pero le damos mucho realce por ejemplo a un Jorge Negrete a un Juan Gabriel a un Vicente Fernández a un José Alfredo Jiménez y hacemos una serie de popurris donde lógicamente todos los muchachos cantan y pues tratamos de llegar ahora sí que a los corazones tanto cantando canciones que ya son de catálogo se pudiera decir que es María Chi Vargas y canciones que ahorita no están funcionando bastante bien que son las actuales México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí sucedió una noche el cine clásico en la ser que se muero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tema central de la película Matrimonio de Conveniencia, compuesto por Hans Zimmer. Matrimonio de Conveniencia es una comedia dirigida por Peter Weir y protagonizada por Andy McDowell y Gerard Depardieu en 1990. Un puente musical que nos lleva directamente a nuestra siguiente sección, la que nos trae cada semana Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. Basta, no estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal amigos? La película que os traigo hoy pertenece al llamado Género Mondo, un subgénero cinematográfico que nació en los años 60 con el estreno de la película Mondo Cane. Un documental en el que se reflejaban las costumbres de distintos pueblos del mundo con escenas bastante escabrosas que muchas veces eran falsas y se hacían pasar por reales. Este tipo de películas fue muy popular durante los años 60 y 70 del siglo XX, sobre todo en Italia, y solían recrearse en la violencia animal, las masacres étnicas o los ritos salvajes, con una especial predilección por los caníbales. El progreso tecnológico triunfa y lo que a principios de siglo parecían sueños imposibles, hoy han sido ampliamente superados. Y sin embargo no debemos olvidar que existen aún salvajes sobre la tierra. Hombres cuyo nivel social no ha pasado de la edad de tierra. Seres cuyo nivel moral se ha quedado en el instinto de la jungla. Seres primitivos que viven en un mundo hostil y despiadado donde aún rige la ley del más fuerte. De todas las películas del Género Mondo hay una que resulta especialmente incómoda por su brutalidad. Me refiero a Holocausto Caníbal, un film italiano estrenado en 1980. Se había decidido que el estreno mundial fuera en Colombia, ya que allí se había rodado casi toda la película. Pero un par de días antes, el director, Ruggero de Odato, recibió la llamada de un amigo colombiano con noticias alarmantes. El director no sabía qué pensar. Todo aquel revuelo significaba que la película iba a ser un éxito o más bien lo contrario. Al llegar a Bogotá, de Odato descubrió lo que pasaba. Un miembro del equipo les había traicionado. Ese hombre, el técnico de sonido que era colombiano, les dijo a los periodistas de Bogotá que durante la filmación yo había matado realmente a varias personas. El técnico aseguraba que todas las imágenes que se veían en la película eran reales. Los asesinatos, las torturas, todo. La gente en Colombia estaba indignada. Los periodistas acosaban al director a las puertas de la habitación de su hotel. Un juez colombiano dictó una orden de detención contra él, pero antes de que llegara la policía, de Odato pudo escapar y con ayuda de su amigo viajó en coche hasta Cartagena de Indias. Allí, disfrazado con un peluquín y con pasaporte falso, cogió un avión con destino a Miami. Pero los rumores de escándalo pronto se extendieron por todo el mundo. El día del estreno en Italia, la película fue confiscada por la Corte Suprema y el director sometido a un proceso penal que se prolongaría durante varios años y en el que tuvo que demostrar, escena por escena, que la película era una ficción y no una snuff movie. A mí me condenaron a cuatro meses con la condicional y a pagar una cuantiosa multa. Además, me incautaron la película. No podía exportarla al extranjero. Tuvimos que acudir a un subterfugio para venderla al exterior. Tres años después, el tribunal de casación no restituyó la película. Holocausto Caníbal está dividida en dos partes. La primera cuenta la aventura de un antropólogo que se interna en la selva del Amazonas, siguiendo el rastro de cuatro periodistas desaparecidos. Necesito toda su ayuda para organizar la expedición. ¿Y cómo voy a negársela? Usted ha sido recomendado por mi gobierno. Haré cuanto me sea posible. Lo único que no puedo asegurarle es que salga de ese infierno con vida. En su viaje, el profesor descubrirá los horrores del llamado infierno verde y las salvajes costumbres de las tribus de la zona. Eh, profesor, reconozco este diente. Es Felipe Ocaña. Perdóname, pero me siento bien. Finalmente dará con los restos de los periodistas, mutilados y parcialmente devorados. Los Yanamamos no nos han permitido sepultar estos pobres restos. Los han pintado de ocre para ahuyentar a los espíritus malignos que representaban. Otra vez me pregunto, ¿qué hicieron para merecer ese fin? Y eso es lo que descubre en la segunda parte de la película, cuando el profesor, ya de vuelta a los Estados Unidos, visiona las bobinas rodadas por el equipo de documentalistas. Para conseguir escenas realistas, los periodistas se dedicaban a torturar y a masacrar a los indígenas. Estos indígenas son unos cabrones y esta es la mejor ocasión que podemos tener. La masacre de los Yakumo. Asaltados por una tribu enemiga. Y nosotros les filmaremos de verdad. ¡Vamos muchachos, vamos! Posteriormente, los indios se tomarán su venganza, asesinando salvajemente a los cuatro periodistas con todo lujo de detalle para la cámara. Holocausto Caníbal está llena de escenas atroces, capaces de revolver los estómagos más resistentes. Todo ello rodado como un documental, cámara al hombro, lo que proporciona una impactante sensación de realismo. Lo que verán ahora, no ha sido visto jamás por un hombre blanco. Esa mujer gravemente enferma es una amenaza para la tribu. Por lo tanto, tiene que ser eliminada junto con el hijo que lleva en el vientre. Con un cuchillo y a lo vivo, los indios extraen el feto del vientre de la madre para enterrarlo a un palpitante en el fango. Francamente alucinante, ¿verdad? Sí, me he dado cuenta. Y esto todavía no es nada, se lo puedo asegurar. Es cierto, la película muestra todo el catálogo de horrores posible. Violación... Sujétala, me la tiro yo primero. Quieta. Oye, está muy buena, ¿eh? Es virgen. Empalamiento... Sabemos que a las adúlteras se les imponen las penas más crueles, pero este suplicio es verdaderamente atroz y ningún pecado del mundo podría justificarlo. Amputación... ¡Cortadme la pierna! ¡Cortadme la pierna! ¡Anda, el machete! ¡Vamos, firma ya! ¡Firma! Y además, castración, descuartizamiento, canibalismo y la propia muerte de los periodistas. Alan, ¿quién está aquí? ¡La carro! Sigue filmando, Mark. Alan, ¿qué hacemos? Déjala. Para ella todo ha terminado. Continúa filmando, Mark. Continúa filmando, Mark. Continúa filmando. El director, Ruggero de Odato, lo justificaba así. La violencia era necesaria. Yo mostraba la violencia de los reportajes periodísticos, que era lo que denunciaba la película. No era mi violencia. Cuanto más dura fuese la película, más dura sería esa crítica. Hay una secuencia en particular sobre la cual se ha creado una leyenda urbana. Yo he visto todo ese material. Ustedes no. He visto incluso lo que los técnicos se han negado a montar porque les horrorizaba y que si ustedes vieran a buen seguro desecharían. En esta secuencia, que no aparece en la película, un indio era devorado vivo por las pirañas. Aunque el director niega haberla filmado, varios indígenas que participaron como extras aseguraban haberlo presenciado, y quizá de ahí surgió el rumor sobre el realismo de la película. Según la leyenda, de Odato la eliminó del montaje final para evitar problemas con la justicia. Lo que no es leyenda ni truco cinematográfico son las imágenes con animales. Imágenes que resultan nauseabundas. Varios animales son destripados y asesinados a lo largo de la película, de forma absolutamente gratuita. Mire, una rata almizclera. Hoy cenaremos carne. ¿Está contento? Date prisa, tengo hambre. A una rata de campo le rajan el vientre estando aún viva. Un jabalí es abatido a balazos. Una enorme tortuga es decapitada, despojada de su caparazón y destripada lentamente mientras los actores juegan con sus vísceras. Es obsceno, inhumano, impresentable. Sí, sí, por supuesto. En otra escena le abren el cráneo a un mono, y un indígena se come crudo su cerebro. ¿Te gusta, eh? Es bien, atragántate. Aunque se trata de hechos absolutamente repulsivos, a los actores no les quedó más remedio que participar en estas escenas. Entre los actores americanos había uno, Pete Cannon, el rubio, que era el más sensible. Siempre lloraba cuando matábamos a los animales. Pero salvo alguna excepción, la mayoría no tuvo reparos en rodar estas secuencias. Luka Barbareski era uno de los protagonistas de la película. Si fuera hipócrita, diría que lo pasé muy mal, porque hacíamos daño a los animales. Pero la verdad es que nos daba absolutamente igual. Todo se hacía por la película. Había una escena en la que yo mataba a un jabalí, y cuando salió la película recibí muchas cartas. Bastardo, has matado a un jabalí, lo pagarás caro, me decían. Pero cuando comes jamón es lo mismo, o sea que no me afectó mucho. Las escenas de los monos en los ritos tribales me impresionaron más, porque decapitar a un mono, no sé, es distinto. Aunque luego en China lo hacen y te lo sirven caliente. Pero quizá es que se trata de un animal más parecido a nosotros e impresiona más. Será porque un animal más cercano a nosotros le da más impresión. Ya que la película se intentaba promocionar como una historia real, los actores protagonistas firmaron un documento por el que se comprometían a desaparecer de la circulación durante un año, no aceptando participar en otras películas o en anuncios televisivos. Cuando el director fue acusado de asesinato y se celebró el juicio, esto se convirtió en un problema. Ellos firmaron este contrato, pero al final, cuando nos confiscaron la película, el juez me preguntó, se dice que ha matado de verdad a esos cuatro chicos. Y viéndolas venir, porque me jugaba la cadena perpetua, llamé al que estaba más cerca, que era Luca Barbareschi, y le dije, localiza a los demás y resucidad, porque si no, las voy a pasar moradas. Deodato consiguió demostrar que era inocente de la muerte de seres humanos, pero no así de la de los animales. Le expliqué al tribunal que los animales muertos sirvieron de comida para los indios. Ellos se pusieron muy contentos porque con la tortuga, por ejemplo, la dejamos comida para tres días. Como contaba antes, el director fue condenado a cuatro meses de cárcel y al pago de una multa, pero la película fue finalmente estrenada. Hoy en día, probablemente no lograría los permisos necesarios para ello, ya que todas estas secuencias con animales son de una crueldad casi insoportable. Y simplemente por filmar un horrible espectáculo, que contente el gusto de un público que disfruta viendo esa horrible masacre. A su manera, Holocausto Caníbal puede ser considerada una obra maestra del cine de terror, y vista con distancia revela que la pretendida originalidad de películas posteriores no lo era tanto. Cuando el proyecto de la bruja de Blair se estrenó en Italia, a la salida de los cines, los periodistas preguntaban y toda la gente decía, esto ya lo hizo Deodato hace 20 años. Más de 40 años después de su estreno, Holocausto Caníbal no ha perdido ni un ápice de su impacto. Y aunque como espectador sabes que todo es pura ficción, durante su visionado no dejas de pensar cómo harían esta escena. Más tarde dudas, ¿seguro que esto es un truco? Y al final simplemente te horrorizas. Santo cielo. Es algo inimaginable. Es horrible. En su día la película fue prohibida en varios países. Incluso algunas revistas como la española Interview publicaron fotogramas del film como si fueran auténticos documentales reales. Finalmente, Holocausto Caníbal llegaría a nuestras pantallas un año y medio después de su estreno internacional y lo hizo con la clasificación S, es decir, en cines del circuito pornográfico. En fin amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y toca despedirse. Hoy lo vamos a hacer con Gene Croce, un cantante americano que tuvo su momento de gloria a comienzos de los años 70, pero que falleció prematuramente en un accidente de aviación. Le escuchamos haciendo una versión del Allman River, la canción más famosa del musical Magnolia. Y nada más, un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la semana que viene. El Allman River, that old man river, he must know something, but he don't say nothing. That old man river, it just keeps rolling along. He don't plant taters, he don't plant cotton. Cause them that plants them is soon forgotten. And old man river, it just keeps rolling along. Cause you and me, we're sweating strange. Body all aching and wracked with pain. Load that barge, lift that bell. Get a little drunk, get a little drunk, and you land in jail. But I get weary, sick of trying, cause I'm tired of living. But I'm scared of dying, man, old man river, it just keeps rolling along. I get weary, sick of trying, cause I'm tired of living. You and me, we're sweating strange. Body all aching and wracked with pain. Hold that barge, lift that bell. Get a little drunk, and you land in jail. But I get weary, sick of trying, cause I'm tired of living. But I'm scared of dying, man, old man river, it just keeps rolling along. I get weary, sick of dying, man, old man river, it just keeps rolling along. I get weary, sick of dying, man, old man river, it just keeps rolling along. Just years and years and years and years and decades, there hasnt ihan fact over rising, man river, it just keeps rolling along. The rain that heals, like me, makes me hurt. For me, let's hazing, Gracias.